Música Debe comprender que ha nacido para no arrastrarse, para ser rey y no para ser esclavo, santificado en los sacramentos, alimentado con el cuerpo de Jesucristo y admitido a la amistad de Dios. He aquí la insignificada y la suma grandeza del hombre, cuerpo y alma, materia, espíritu, ángel y bestia. Dios ha enriquecido a la humanidad con gracias naturales y sobrenaturales. Le ha dotado de un espíritu que es capaz de elevar a las más altas esferas de conocimiento y del amor. La humanidad adquiere un trascendente, único, un valor trascendente, único, más alto de toda la condenación, si sus pensamientos, acciones, anhelos, vida y muerte tienen relación con Dios. No cambiemos lo bueno por lo malo, lo verdadero por lo falso. Señor, muéstranos al Padre, ya con eso nos va a estar. Tanto tiempo llevo con ustedes y aún no me conocen. En verdad les digo que quien me ve a mí, ve también a mi Padre. ¿Por qué dices muéstranos al Padre? No creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, las obras que yo hago, las hará todavía mayores. Por cuando yo me voy al Padre y cuando pidan en mi nombre, yo lo haré a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Judas, aún llegas tarde a la cena pascual. Señor, fui a arreglar los asuntos con los recaudadores. En cuanto terminé decidí estar a tu lado. Aún he reservado un lugar para ti. Ventiste estos dones que son fruto del trabajo del hombre. Tome el. Y coman todos de él. Este es mi cuerpo. Tomé y beban todo de este cáliz. Este es la sangre. La alianza. Nueva y eterna que será derramada por las generaciones. Maestro, ¿no seré yo? ¿Acaso soy yo? Maestro, ¿quién es el que te negará a la traición que dices? Aquel que moje su pan en mi plato. Judas, tienes que hacer algo importante esta noche. Date prisa antes de que sea tarde. Ahora, es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Hijos míos, por un poco de tiempo aún me estoy con ustedes. Y ustedes me buscarán así como les dije a los judíos. Señor, a donde yo voy, no podrán venir ahora ustedes. Un mandamiento les doy. Que se amen unos a otros del modo que yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor unos con otros. Señor, ¿a dónde te vas? A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Me seguirás después. ¿Por qué no puedo seguirte al presente? He dejado todo por seguirte. Porque creo en ti. Que antes de que Cández cayó tres veces, tú me negarás diciendo que no me conoces y que jamás me has visto. Eso nunca, jamás te negaré. Yo mi vida daré por la tuya. En esto conocerá el mundo que son míos y yo de ustedes. Que el Hijo del Hombre no sea servido, sino a ser fiel. Señor, ¿tú lavarme los pies? Eso nunca. Pedro, si no te lavara los pies, no tendrás parte contigo. Pueblo, si no te episodieras. Yo no te digo que el Hijo del Hombre no sea servido. No te Yo no te quedaré yo. Él. No te preocupa, no te preocupa. No te preocupa, eso no te preocupa. No te preocupa. ¡Gracias! 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 ¡Malgo! ¡Tu oreja está sanada! Pedro, ¡piensas que mi padre no podría matar legiones de ángeles armados para que destruyeran a estos hombres! Mas, si fuera así, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Les vuelvo a decir. Si es a mi actitud, tómene y dejen a estos hombres que ni tu culpa tiene. ¡Frundo a cercano! ¡Sáltalo! Caminale en la saleno Caminale en la saleno ¡Ley de los judíos! ¡Caminale! Caminale en la saleno 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 Gracias por ver el video.